Otra vez ella, pareciera que lo hace a propósito, como si quisiera echarme en la cara que nunca me la juegue por ella. Como si quisiera que disfrute de sufriendo, recordando. Esa primera vez que hablamos, que me preguntó que leía y conversamos un rato. La primera pelea. Que volvimos, que le propuse matrimonio y la llena de promesas, que no sabía si podría cumplir. La vez que me miro con desprecio, van a jugar uno por ello. La vez que no me la jugué y nunca fui a hablar, y quién sabe qué hubiera pasado si me animaba a hablar. La vez que me la jugué y nunca fui a hablar, y quién sabe qué hubiera pasado si me animaba a hablar. La vez que me la jugué y nunca fui a hablar. La vez que me la jugué y nunca fui a hablar. La vez que me la jugué y nunca fui a hablar.